Hola a todos y todas, hoy os traigo en la paz del mes de junio y vamos con el vídeo. Bueno, lo primero de todo, perdón si me oís la voz un poco rara o tomada, pero es que estoy un poco resfriada. Sí, en pleno verano estoy resfriada, pero bueno, es lo que toca. Y bueno, aquí, como dije en la intro, os traigo en la paz con los libros que he leído en el mes de junio. Bueno, por una parte he acabado El color púrpura de Alice Walker, de Editorial Círculo de Lectores. Hay una película basada en este libro sobre la época, creo que principios del siglo XX, perdón. Es bastante durillo sobre la discriminación a los negros y sobre todo a las mujeres y a las lesbianas. Me ha encantado y os lo recomiendo. También he terminado María Quieres ser tu amiga, de Laura Marshall, un thriller que me ha encantado. No sabía por dónde iban a ir los tiros. Digamos que una muerta vuelve a la vida supuestamente para atacar a las personas que se enseñaron con ella en el instituto y me ha encantado también. También he leído La mujer de negro, de Susan Hill. Hay una película basada en este libro también. Es un libro que me sorprendió sobre todo por el final. No tiene muchísimas cosas a lo largo del libro, pero al final es totalmente sorprendente. No es apto para sensibles del todo. No tiene escenas muy duras, pero es un thriller que me ha encantado. También siguiendo con sagas, he acabado El prisionero del cielo, de Carlos Ruiz Zafón, que sería la tercera parte del cementerio de los libros olvidados. Bueno, la parte 2 con 5, por así decirlo. Me ha encantado. De este no vais a tener reseña, ya que al ser una continuación no quiero hacer muchos spoilers. Pero es un libro donde se nos cuentan muchas más historias de los personajes principales y donde conocemos muchísimas más cosas de su pasado. Quiero leer este mes el tercero. Bueno, es que este sería el 2 con 5, por así decirlo, el último de la saga. Y espero que me guste igual. Bueno, otro libro que he leído ha sido Los demonios de Pandora, perdón, de Silvestre Vilaplana, de Algar Editorial, de la sección Joven. Es un libro tipo thriller suspense, por así decirlo, con demonios y una caja que hay que cerrar para lograr que el mal en el mundo se acabe. Me ha gustado bastante, lo único deja un final abierto, cosa que no me suele gustar mucho, pero bueno, quitando eso ha estado bastante bien. Y luego, por otra parte, tengo que mirarlo en el móvil. He leído en digital también Caz y los fantasmas de la mansión Esvalle, de Carolina Savar. Os dejaré como siempre la portada por este lado. Es un libro que creo que ronda las 100 páginas aproximadamente y nos cuenta la historia de una chica que descubre unos fantasmas en una mansión y se enamora de unos de ellos y quiere liberar su alma para que pueda pasar al siguiente escalafón, por así decirlo. Es un libro tirando juvenil infantil desde mi punto de vista, pero que creo que sería bastante interesante para niños que se están iniciando en la literatura de miedo o paranormal, ya que excesivamente miedo no va. Pero es un libro que me ha encantado y lo recomiendo. Otro de los libros que he leído ha sido también en digital y es El Callejón de Jack, de Joaquín Colomero. Os dejaré como siempre por aquí la portada del libro. Es un thriller que nos cuenta la historia de Jack, un asesino que hace rituales y juega con la negromancia, pero es asesinado y 20 años después intentará tomar posesión de otro cuerpo para poder seguir acumulando poder y poder seguir haciendo sus rituales. Es un libro súper corto, son 178 páginas, me ha encantado y si os encanta el thriller con toques paranormales y sobrenaturales os lo recomiendo. También me he leído Los Crímenes de Alicia, de Guillermo Martínez, un thriller que acompaña con los secretos de Lewis Carroll como persona, cosa que me ha encantado, ya que no solo disfrutas intentando descubrir quién es el asesino, sino que además aprendes de la vida de este escritor, totalmente recomendable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!